¡Hola carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos Como seguramente ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video Le voy a regalar un nuevo auto a mi papá Les voy a explicar desde este momento que es algo que siempre he cuidado mucho La privacidad de mis papás, la privacidad de mis hermanos Es algo que rara vez van a poder ver en mi Instagram Pero muy, pero muy rara vez Y aquí en este video no los van a ver ¿Por qué? Quizá muchos de ustedes tendrán la curiosidad del por qué jamás grabo a mis papás Por qué jamás grabo a mis hermanos Les voy a decir una cosa amigos Después de que yo inicié en este mundo de YouTube De saber que existe tanta gente tan culera Tanta gente tan mierda Tanta gente que critica Tanta gente que opina sin saber Desde ese momento me di cuenta que a mi familia jamás la expondría a las redes sociales Claro que lo he hecho en algunas ocasiones En bastantes, quizá más de las que llegué a pensar Esto en mi Instagram Han salido en algunas fotos de historias mis papás, mis hermanos Pero en YouTube jamás lo he hecho Y creo que no estoy preparado Creo que ellos no están preparados tampoco Para hacerlo dentro de un video de mi canal Imagínense, sé que hay mucha gente que lo hace Hay mucha gente en Internet que muestra a sus familiares Sé que hay muchos otros y una gran mayoría que no lo hace jamás Para toda esa gente que no lo hace Los entiendo totalmente Creo que Internet está lleno de mucha gente sin que hacer De mucha gente que sí Hay muchísima y creo que son más Siempre los que apoyan Los que dejan buenos comentarios Los que siempre te dejan un comentario que te llegue O que te haga sentir algo bonito Pero con ese poquito porcentaje Con esas 2, 3, 10, 100 personas Que llegan a tirar Puede afectar más O puede llegar a incomodar más Que aunque sean miles Cientos de miles De personas que hagan comentarios bonitos ¿Por qué es? No lo sé Simplemente así es Internet, amigos Me ha tocado una cantidad enorme de veces Que es un video enfocado a algo bueno Y los comentarios siempre son Qué chingón Qué bonito video Me llegó Por esto, por esto Me identifique contigo Y esos comentarios se van perdiendo Se van perdiendo Se van perdiendo Y llega un comentario que diga Haces este tipo de videos por presumir Haces este tipo de videos por quedar bien con la gente Y sí, quizá es uno o dos comentarios Pero esos comentarios son los que más likes tienen Los que más respuestas tienen Y sí, lamentablemente es en los que muchas veces Más nos enfocamos nosotros Los creadores de contenido Hay veces que me llegan mensajes culeros en mi Instagram Muchas veces Yo los respondo Les tomo captura Los publico en historias Burlándome a esas personas O con argumentos Exponiéndolas Y mucha gente dice ¿Por qué siempre respondes a la gente mala? Y todos los que te mandan mensajes buenos No nos respondes Es cierto Y es feo, amigos Pero creo que uno siempre se termina enfocando más En la gente que te chinga de alguna manera Y quiere defenderte Porque creo que a todos nos llega a molestar Que nos ataquen Así te dediques a lo que te dediques En este caso mío A hacer contenido para internet Siempre va a haber un comentario que te molesta Y quieres responderlo He últimamente controlado un poquito eso He dejado de hacerlo Porque me he dado cuenta que no tiene sentido hacerlo No tiene caso darle ese gusto a la gente Que te chinga por contestar Voy a dejar de hacerlo Pero por lo pronto Y a lo que va enfocado este video Es compré un coche para regalarle a mi papá Y les voy a explicar las razones por las cuales Lo voy a hacer Es justo y necesario para él Así comenzamos con el vlog del día de hoy Bye ¿Dónde? ¿Tu abuelo sabe manejar? ¿Tu abuelo sabe manejar? Pues claro Bueno Si es que vi la foto pues Pero solo te dije que si sabe manejar Pues si sabe manejar ¿A dónde vas? Oye ven ¿Dónde está tu alcancía? Fíjense amigos Alex a lo que me dicen Que si su abuelo sabe manejar Me cancilla ¿Y todas las monedas? ¿Ya se las echaste? A ver ¿Está pesada? Órale Era muchísimo dinero ¿verdad? ¿Y esta alcancía la pintaste tú? Te quedó muy hermosa ¿Eh? ¿Quién es? Maravilla ¿La mujer maravilla? Muy bien Ok Otra de las cosas Y creo que En este punto me Me contradije un poquito Porque Últimamente Cuando está Alexa conmigo La he grabado en un par de ocasiones Y quizá muchos de ustedes digan Pues que ilógico Que digas Que no quieres mostrar a tu familia Pero muestras a tu hija La gente que me sigue De hace años Sabrá que Alexa Jamás había aparecido En un video mío Hasta hace muy poquito tiempo Inclusive había gente Que decía ¿Qué es de Manuel Alexa? ¿O quién es? Pues bueno Alexa es mi hija Tiene muy poquito Que la empecé a sacar En videos Pero porque creo que Alexa A final de cuentas Es una niña Que aunque yo le diga Alexa cuando esté grabando No pases por atrás O no hables Lo termina haciendo Y de primero decía No es que no quiero Que salgan mis videos Pero bueno A final de cuentas ¿Qué más da? Es una niña Y listo Es una niña muy vaga Por cierto ¿Verdad? ¿Cómo te portas? Mal ¿Muy mal? ¿Por qué? Porque no sabes ser obediente ¿Verdad? ¿Te hablo? ¿Te da pena la cámara o qué? Pero bien que cuando estoy grabando No te callas ¿Eh? Bueno vámonos Corre ¡Vamos! Te estoy esperando Vamos a ir a mostrarles El carro de tu abuelo ¿Eh? ¿Ya lo viste tú ahorita? No Ya lo vio ¿De dónde sacaste Tantas monedas? Es que Alexa tiene una alcancía amigos Y Alexa estuvo buscando monedas por todos lados Y de repente sale Carla como con 200 pesos en monedas Es que Carla la estaba guardando como en una En una taza ¿No? En un vaso Por cierto este es mi setup amigos Muy pro ¿Verdad? Esta es bien y es mía para empezar Esta es de Gus Y como no tenemos un cuarto para poder hacer streams por el momento Pues prácticamente lo acondicionamos aquí Ojo No quiere decir que no vayamos a tener Muy probablemente en poco tiempo Hagamos un cuarto aquí en esta casa Bueno No hagamos Ya está hecho Pero lo acondicionemos para los streams Y no solamente yo De hecho hace unos cuantos Hace unas cuantas semanas Empecé con los streams Nos empezó a ir muy bien A la gente le gustó mucho Lo apoyó mucho Pero después de eso Me di cuenta que mejor no voy a iniciar al 100% Hasta que el cuarto ya está acondicionado El que vamos a tener desocupado Y también quiero empezar con una serie de videos para los streams Que les va a gustar mucho Pero prefiero iniciarlo cuando ya esté todo hecho Ya les estaré avisando cuando llegue el momento Y por lo pronto Vámonos 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 Les voy a mostrar el coche Ese coche lo compré ¿Qué pedo güey? ¿Qué tal? ¿Listo? Listo ¿Estamos en serio de las monedas? Espérame ¡Ay! ¡Qué monedas más monedas! ¡Este me alcancé! Va a salir de la incong con alcancillota ¿No le vas a echar? ¡Ay! Dile a mí no, güey ¡Dale monedas! Mira, él tiene un puerquito ¡Alexa! O sea, como yo Y tú una princesa ¡Ah! ¡Ah! ¡Su madre, güey! Estoy tratando de llenarlo Porque igual en mi casa tenía Pero como de que de repente veía yo el hoyo más grande Y ahí decía ¡Ja, ja! ¡Ya que en la mano! Te va a enseñar a Alexia ¿Qué hizo de noche? ¿Qué hizo de qué? ¿Qué hizo de aquí? ¡Alexa! ¡Papi! Mira lo que hice Pues Camila, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Pero esto es... Ah, sí, también es alcancía Hasta con el collar rojado Sí ¿Qué veo, mijo? ¿Cómo están? Por cierto, amigos Aquí tenemos un cuarto secreto La gente cuando... ¡Ah! ¡Su madre! Tenía un chingo sin entrar aquí Cuando llegamos a esta casa Les mostré Aquí están los papeles Tenemos un pasadizo secreto aquí Esta es la caja del clima que compré Un pasadizo secreto, Alexia ¿No lo habías visto? Sí Este llega hasta el sótano Hasta el cuarto de lavado Que es precisamente para cuando estás aquí en la parte de los cuartos Agarras tu ropa sucia A ver, es aquí Y la echas ¿Qué qué? Hecho, ¿no? Y cuando vino el perro de aquí a la casa Se metió Y se subió Hasta la azotea Por cierto, se echó en la cabeza cuando quiso subir Eh... Ya... ¿Dónde está? Ahí adelante Pero ya está limpio Ah, hay que traerlo Sí Ten cuidado, eh Agárrate Ya se ves de la pared O dame la mano mejor Es un Hyundai Hyundai Ascend Creo que se llama Eh... Bueno Sé que sí se llama No sé cómo se pronuncia Es un coche Muelo 2019 Me parece ¿Qué año es, güey? 18, ¿no? 18 A la verga ¿Cómo compro cosas sin saber nada? Ja, ja, ja Eh... Buen punto Creo que lo acabo de descubrir Eh... Es un Hyundai Ascend 2018 Y ojo No quiere decir Que últimamente No he estado En búsqueda de un coche Inclusive compré un Versa Compré el Versa Cuando estábamos En la ciudad de Puebla Bueno Cuando estábamos En lo de la ruta En San Martín Y luego en Puebla Y luego en Orizaba Me lo ofrecieron Porque Si ustedes recuerdan Vendí la Escalade Esa Escalade La vendí hace Aproximadamente Un mes Cuando vendí la Escalade No la vendí En dinero Quedó pendiente De una cuenta Por lo tanto Por esa cuenta Que quedó pendiente Me ofrecieron El Versa Me dijeron Güey Te ofrezco este Versa Por la cuenta Que quedó pendiente Se me vino a la cabeza Y dije Bueno Pues justamente He andado en búsqueda De un coche Para regalarle a mi papá Para que se pueda mover A su trabajo Y demás Dije Pues mándamelo Me mandaron el Versa El cual está justamente Aquí afuera de la casa Ahorita se los muestro también Y cuando me doy Cuenta Es estándar Si Mi papá sabe manejar Estándar Lógicamente Pero Creo que un coche Cómodo Ya a estas alturas Para su edad Para poder andar Cómodo en la ciudad Un auto Automático Es lo mejor Que puede pasarnos Inclusive a mi Cuando traigo Todos mis coches Estoy a toda madre Cuando agarro el Z Es un dolor Es un dolor De huevos Porque se junta El tráfico Por un desmadre Y tener que ir En lo estándar Es un poquito Tedioso Es un poquito Fastidioso Entonces Dije Creo que es un buen coche Pero no No me convence Por completo Que sea estándar Siento que Regalarle un coche estándar A estas alturas Es como Pues si lo va a aceptar Lo va a traer Cómodo y feliz Pero no va a estar 100% cómodo Al ser estándar Entonces dije Pues mejor Ahorita que tengo este coche Lo vendo Y me doy a la tarea De comprar Un automático Más o menos Como del estilo Que sea un sedán Cuatro puertas Más o menos Del año Entonces Me ofrecieron Un Hyundai Ascent Y me lo ofreció Chonito Que un amigo de él Lo tenía Entonces le dije Wey Tráemelo para verlo Y pues negociamos Me lo trajo Y me lo terminé quedando Por aquí tenemos El Versa Lo vieron en el video Anterior me parece Es un Versa 2020 Está bonito Muy bonito Me gusta la línea Pero Verga está cerrado Al ser Estándar Dije No Creo que No es Justo lo que Estamos gustando ¿Cuál? No wey Este es el del vecino Bueno de hecho Es como similar Es el del vecino Pero lo que me gusta Mucho del Versa Es que tiene Pantalla Pues Tiene pantalla No es un estéreo común Entonces dije Voy a buscar algo Más o menos De este estilo Y Terminé comprando Este de por acá Que es un coche También Bastante bonito Creo que Acorde a lo que Andaba buscando Y Lo más importante Es Que es automático Miren Es un Hyundai Ascent Les digo El 2018 Y así es el interior Es Automático Principalmente Y lo que Estaba buscando Aquí tenemos la llave Tiene Vidrios Seguros Espejos Eléctricos Air acondicionado Tiene 48 mil kilómetros Y Tiene pantalla Entonces Se compensó Con lo del Versa Que me gustaba Que tenía pantalla Pues este también La tiene Y Vaya que Bastante Bastante Aceptable Voy a Voy a poner mi cinturón Para ver Así Perfecto Ahí está Buenas tardes Ya llegó Su Uber De Antonio Marco Antonio Sí Marco Antonio Apreciado O no sé qué Ese mero Marco Antonio Apreciado ¿Qué eres? García García Fíjate No sabía Sí Marco Antonio Apreciado Datos curiosos Entonces A ver Vamos a prender el aire Supongo que Me freo bien No Sí Sí Pero A su madre Pues ya hacía falta Sí Bueno Este es El nuevo auto De mi papá Él Lógicamente Ah Es que Ni siquiera lo avisé Voy a bajarme ya Para explicar Eso un poquito Más Lógicamente Mi papá No está enterado De esto ¿Dónde va? Para una vuelta ¿Sí? Sí Eso que sonó Fue el Mustang de beso Mi papá No está enterado De esto Por lo tanto Es una sorpresa Ahora Si no voy a mostrar A mi papá En este video Les voy a dar Una razón También Importante ¿Qué mamacita? ¿Eh? Es que Siento que Como les digo Las redes sociales Terminan siendo Un poquito No muy maduras Terminan haciendo Comentarios De este tipo Le regalaste el carro A tu papá Únicamente Por el video Y ese tipo Y ese tipo Y ese tipo de cosas No quiero Que terminen Siendo Algo que le afecte A él O que le afecte A mi familia Si este coche Se lo voy a regalar A mi papá Es por la razón Que lo necesita Entonces Él tenía Elevarón Hace tiempo Ese elevarón Que después Rescatamos Y a partir de ahí No ha tenido coche Y no ha tenido coche Porque en realidad He estado esperando El momento Para que Él Tuviera un coche bueno Se vino la pandemia Entonces Mi papá Es maestro No lo sabían ustedes Es maestro de Música Entonces Se vino la pandemia Y dejó de trabajar Por lo tanto Pues al no salir de la casa Tampoco utiliza ningún auto Y no sale de la casa Para nada Así real No es como que se mueva Tampoco en transporte público Cuando necesitaban salir A algún lado Yo les pedía Uber O taxi Y pues ya Se trasladaban Entonces dije Pues le voy a regalar un coche Creo que es algo Que va a apreciar mucho Que le va a hacer Muchísima ayuda Y Pues creo que encontramos Un buen auto Voy a llegar con mi papá En un momento Le voy a entregar Así tal cual Las llaves de su coche Voy a intentar Pues grabo Con la cámara tapada O algo Para que él No se dé cuenta Que estoy grabando Para empezar Ver que me dice Al menos quizá El audio lo alcancen a escuchar Y Y a ver que tal amigos Igual le puedes ir diciendo No sé como Así de Oye O ya sabía que le ibas a comprar No wey Así como de Oye te quiero comprar un coche Supongo que te voy a decir No como crees Sí O no es necesario Mira Es más Nada más para Yo conozco a mi papá Lógicamente muchísimo Yo Me quedé ahorita pensando Desde que tú dijiste El coche que él quería Sí No sé si ya lo dijiste No Es que mira Voy a ese punto Ok ok Amigos Mi papá Es una persona Muy sencilla Creo que Es algo que Ni siquiera tendría que decir Todos los papás Sus papás Mis papás Cuando alguien Les regala algo Siempre se les hace mucho Siempre es así como De no te hubieras preocupado Y demás Mi papá Yo me acuerdo Que hace tiempo decía Quiero un bocho Mi papá Es de las personas Que prefieren un auto barato Para no Hacer gastar a una persona En este caso a mí Es buen punto Lo que dice Alain O Marco No sé quién dijo Puedo llegar y decirle Pa Quiero regalarte un carro Pero Pues Quiero regalarte un carro Nuevo Uno del año Algo así Para que Yo siento que me va a decir Así como No Uno barato No importa No te preocupes Sí porque uno a lo mejor Quisiera dar lo mejor A los papás Claro Pero por lógicamente Los papás Siempre contestan Que no O no Es necesario O como crees O pues O puedo llegar simplemente Decirle Pa Toma Es tuyo A ver ¿Qué me dice? Como tú te sientas Más a gusto Ajá Si tú quieres Decirle Así como que Oye ¿Qué crees? Que quiero comprar un coche Dile No, no, no ¿No te gustaría un coche? Y Que te diga No A lo mejor Y te dice No, no Pues sí Ya está afuera Ajá Entre pláticas Sí Vamos a ver ahorita De qué manera Lo organizamos De qué manera Porque también Están en una casa nueva Creo que no lo comenté Amigos Muchos de ustedes Que me siguen en Instagram Sabrán que hace tiempo Estuve remodelando La casa de mis papás En la casa que yo crecí Después dije Pero creo que no tiene Tanto sentido Remodelar esta casa Porque es una casa Que ya está vieja Y terminamos de remodelar Pero los intenté convencer Muchísimas veces De cambiarse A vivir A otra casa Por aquí Por donde vivo Y demás No quisieron Porque pues ellos Están acostumbrados A vivir en la zona Donde yo vivía En el barrio El trabajo de mi papá Quedan más cerca de allá Entonces Como que De plano Ellos crecieron ahí También No están acostumbrados A vivir en otro lado No quisieron Pero les conseguí Una casa Por esa zona Entonces Están en este momento Ahorita Que con los muebles Acomodando y demás Y Pues puede ser Que estén allá Ahorita le voy a decir A mi mamá Le voy a mandar un mensaje A mi mamá Así como de Más Están en la casa Que me diga Si pero tu papá no O algo así Le voy a decir Llévatelo para allá Y ahí vemos Bueno vamos a A ver que sale amigos Estoy Ansioso Por entregárselo Creo que Les va a hacer Mucha pero mucha ayuda Y pues Vámonos para allá ¿Van a ir? Claro Fuga pues ¿Van a ir? El Gus nos va a acompañar El día de hoy Gracias a todos Nos va a dar Mira El deleite de acompañarnos Ayer en tu amigo Toda la noche ¿De cuándo fuma el Gus? Desde que me encontré Este más que un Bueno Ahora te va a ir a tuyo No güey Ya lo encontré Güey como voy a comprar esto yo ¿Cuál te gusta? No yo no Si me gusta Ah caray Como que arraso Pues que sustos Que dan gusto ¿no? Porque es verde ¿no? Si No se creen Es mal Vámonos para allá Vámonos cheque Vamos pues ¿Nervioso o no? Ansioso Ansioso sí Ajá Yo sabía así como de que Ya quiero dárselo Ajá Ya quiero ver su reacción Pero es que ¿Sabes qué es lo más chingón? Al menos para mí ¿Qué? Que la reacción me la voy a quedar yo Bueno Porque no la voy a grabar Probablemente grabe el sonido O grabe con el teléfono En la bolsa Cuando estén hablando Miren Es probable que pueda hacer esto Meterlo aquí Y grabar así Nada más que se escuche Se va a escuchar nada más De hecho cuando quieran grabar Alguien así incógnito Eso hagan Ya se lo saben Ya saben Que hay muchas señoras que así Así de Señora ¿Me estás grabando? No Y con el flash No Con el flash Sí ¿O cuándo? ¿Estás hablando por teléfono? No, no estoy grabando No sabía mucho pero ¿No? Suele pasar Bueno Vamos entonces A ver ¿Qué pasa? Vámonos para allá Nos llevamos en camino amigos La verdad es que sí se siente Pues nuevecito Se siente La suspensión Todo Se siente bastante Bastante bien El aire Todo El aire Frillito Aparte Gracias Miren No me he dado cuenta Y tiene como el modo El modo para poder Hacer los cambios Manualmente también O sea como digamos Semi automático Y Este es el único detallito Que tiene El espejo Como que le dieron Un golpe A alguna moto Para las que van siempre Así como en medio Pero bueno Esa final de cuentas Se puede conseguir No sé qué pedo con mi celular Cuando hago zoom Me enfoca Eh Otra cosa Ya está conectado La verdad es que Se siente bien Me di cuenta Que tiene un cuartito Y da casi 200 kilómetros De rango Imagínate Tan que ya Lo va a durar Todo el mes Luego mi papá Casi no lo Creo que lo use Acá se desactó El control de tracción Espejos eléctricos Seguros eléctricos Lísicos eléctricos Nada más los de adelante Los de atrás Son de De rodillito ¿Sí? Sí No sé por qué De adelante Sí y de atrás No Y es automático Aquí tiene la toma De corriente USB Auxiliar Clima Los botones De la música Y suena bien La verdad Pero se siente bien Está bien Creo que Le va a gustar mucho Ahorita Que lo vea Vamos a saber Capaz que me dicen No Llévate tu chingadera Tráeme un Ferrari A mí Imagínense Voy a dar el Ferrari Sí Vámonos pues Ya casi llegamos amigos Pero Quiero llegar a echar gasolina Para dejárselo lleno El problema es que Creo que no hay ¿Dónde? Ah ya vi Pero está una motita Bueno Vamos a ponerle yo Al otro lado Para que de una vez Tenga tanquecito lleno Le va a durar Todo el pinche año La gasolina Vamos a echar gasolina Ahí está el Ghost En la Ranger Zona Miren que cabrona Se ve Trae un fiestón Ahí Bueno Vamos entonces A cargar gasolina Trae acá el tapón Ya llegó todo Y ya está Vamos a echarle Vamos a ver con cuánto se llena Y yo creo que le va a durar un chingo Vamos a ver con cuánto se llena amigos Ahorita van 570 pesos Traía un partito Más o menos Arribita de un cuartito Yo le calculo que Se va a llenar con unos 900 pesos A su pinche madre 600 600 Sí que bueno No va a entrar nada de gasolina Ahí se durmió la princesa Ahí está bien que ven Ok amigos Llegamos al lugar A partir de este momento Si es que llego a grabar algo Pues lo van a ver en pantalla negra Nada más con el sonido Si es que llego a grabar algo Si de plano no me siento Como a gusto De estar grabando el momento Donde le entrego un carro a mi papá Porque siento que Son momentos que no se deberían de grabar Pero en todo caso Pues ahorita les dejo el clip Si no Ahorita les explico de todos modos Pues qué fue lo que me dijo Y cómo reaccionó Entonces tengo un regalo para Vamos para que lo veas ¿Al carro? Automático Es un bocho a cuatro puertas Lo tuvimos que acondicionar Su sueño hecho real es un bocho No, no hay bochos a cuatro puertas Es que anda bien borracha No va a poder manejar Es el blanco Es el de... Aquí está, es este ¿Este? Ah, está bonito Ah, está bonito ¿Qué gusta de ella? No, la carita que pone Es la que lo voy a manejar ¿Yo? Yo para las ocho de la mañana Llevarte al kinder No, seguro Vamos para que lo veas pues Mi papá se va a dar una vuelta Mi papá es más verga Manejando borracho No, 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 no Chocamos el cinco En dos del ejército Ah, sí es cierto Te perdonó Como lo ves Súbete Siéntate para que veas lo que Los botones Déjame subir el otro lado Para explicarte Toma la llave Esta no la ocupas Levantar los seguros Se estira para levantar Los seguros del otro lado A ver, cierra bien tu puerta Nada más Porque no está bien cerrado El está mal Pues préndelo así Como cualquier carro Así ya se va Ajá, exactamente No, clutch No, pues es Mi cartón la había dejado aquí Estos botones del volante Son bajar volumen Subir volumen De la música Cambiar canción Pero eso se puede hacer Desde aquí Desde el mismo O sea Cambiar canción con Sí o qué No, pues si le conectas el bluetooth El bluetooth de tu celular Con música Te está molestando Dejalo Ah Este es el del aire Ahí está apagado Cuando te dé frío Digo calor Lo prendes En lo que tú quieras Y aquí está Lo más frío Si quieres que esté más caliente el aire Cada vez más para acá Es más caliente Por ejemplo ahí Cómo se siente lo caliente Ajá Y ahí es frío Para cuando se te esté empañando Ya nomás le picas aquí Para el de atrás Y le giras esta perilla Para que se Desempañe de adelante Estas son las posiciones Mira Estas es hacia ti Aquí es el aire acondicionado Esto es el aire acondicionado Intermitentes USB Para tu música Aquí la conectas Y ahí va a sonar Auxiliar Auxiliar Para poder conectar El cablecito a tu teléfono Los limpia parabrisas Aquí Para adelante es una sola vez Para abajo ya le vas poniendo Los niveles que quieres Cada vez más rápido Para que te avienten agua Se le deja presionado Hacia adelante Pero ahorita falta cargarle Mira no salgo nada Intermitentes y luces De aquel lado Las luces Ahí te va Intermitentes Estas son intermitentes Perdón Direccionales son allá En automático ¿Se alcanza a leer o no? Ahí dice auto Y una flechita Ah Las luces todo el tiempo Ponlas ahí Porque cuando sea de noche Se prenden solas Cuando es de día Se apagan solas Aquí tienes el seguro ¿Este tienes seguro? Sí ¿En caso de...? En caso de que Dios no lo quiera Le llegues a dar un putazo Un carro Me vas a marcar a mí primero Y yo mejor me quedo Con el número de esto Y yo marco al seguro Con tu ubicación Dios no lo quiera Llega a suceder Esta madre Este libro Mira todos estos son manuales Manuales Puros manuales Este libro Si quieres Esta madre trae Todo lo que no le sepas Al carro Si un día le quieres Echar una leída Mira Esto a ti te gusta leer De todos modos En caso de que quieras Darle una leída Aquí te dice todo Lo que son Para qué es cada cosa Cada botón Este carro Mira Aquí están las bolsas de aire Ojalá que nunca las ocupes Pero Pero si te llegas A dar un putazo Despreocúpate No te vas a No te va a pasar nada En cuanto Llegas a suceder eso En chinga Traen una bolsa de aire Acá para el copiloto Traen una bolsa de aire Aquí en el volante Para el piloto En los postes De acá de las puertas Trenan otras Para los de atrás Chingón Porque Si no presas De abajo Caminar Que bueno Que te va a servir El camión No me gusta El camión Te gusta más Caminito Bueno pues al menos Te vas por el mismo camino Pero en el carro Más a gusto Ándale pues Pues ya estamos Por acá De regreso En la casa amigos Creo que no hay duda De que le gustó muchísimo Aparte llegó un punto En donde me empezó A decir Que me lucí Que porque Él con mucho menos Se hubiera conformado Que es un coche Que le va a servir muchísimo Porque Para estarse trasladando De la casa A su trabajo Normalmente Yo les he pedido Pues Uber Taxi Y así Pero me dice Que a él Le gusta irse En camión Porque Pues él se sube Al camión Y como todo Todo el tiempo Antes de la pandemia Le estoy diciendo Se iba A su trabajo En camión Pues Le estoy hablando De hace casi Año y medio Aproximadamente Si Año y medio Que empezó Esta madre Que se terminaron Las clases En todo el país Pues Dejó de subirse Al camión Dejó de ir Por su caminito De todos los días Entonces Lógicamente Extraña ir a su trabajo Ahorita tiene apenas Como un mes Aproximadamente Que regresó Y Ha estado yéndose Pues les digo En Uber En taxi De repente en camión Y le digo Pues bueno Ahora te puedes ir En el coche Pero por el mismo caminito Si quieres O si lo que Quieres ir viendo Es el mismo camino Que todos los días Recorría Pues bueno Ahora lo puede hacer Pero en su propio auto No sé ya ni siquiera Cómo explicarles Lo que siente La verdad es que Es una situación Muy chingona Más que inclusive Comprarme un carro yo Porque Su primer coche O uno de sus primeros coches Fue un Lebarón No ese mismo Que ustedes conocen La gente vieja del canal Sino otro Ese auto Era modelo 85 Me parece Le hacía muy feliz A él Y a todos En la casa Nos hacía muy felices Después llegó Otro auto Igualito creo Me parece Un año Más reciente O sea 86 Si acaso Que es prácticamente Lo mismo Y el coche La verdad es que Nos llevaba para Todos lados Después de ese coche Pues se ha movido Cuando ha manejado Cuando ha manejado En prácticamente Coches Que han sido De nosotros De mí Mios O de mi hermano Entonces Por eso me decía También en un momento Me dijo Cuando ustedes Compraban y vendían Coches Pues él de repente Se movía en alguno Que estuviéramos Por ahí en la casa Estacionado Y me decía Lo del control Si amigos Algo tan simple Como es La alarma De la llave Del coche Mi papá preguntándome Cómo ¿Por qué? Pues porque En su tiempo Elevaron Pues es una sola Llave de fierro Así tal cual No tienen control No tienen alarma Es lo más Básico Digamos que podían Ser los coches Antes Ahora Pues los coches Son diferentes Me llama la atención Y sentí Hasta curioso Que me decía Que cómo Para qué son Todos los botones Me dice Digo bueno Pues este es el aire acondicionado Elevaron en su momento Lógicamente No tenía aire acondicionado Le dije Cómo ponerlo frío Cómo ponerlo caliente Cómo poner El desempañante Cómo Pues prácticamente Todos los modos Lo de la pantalla Lo de Los mandos Del volante De la música De cómo Controlar una llamada Cómo colgarla Las direccionales Los Limpiaparabrisas El control de tracción Y Lo que le decía Pues ahora Lo puedes poner En automático Y si quieres cambiar Las velocidades Tú mismo Lo puedes hacer En semiautomático Le dije Pero la verdad Es que no le muevas No es necesario Moverle eso Y Pues bueno La verdad Es que es un coche Como él me dice Que le va a servir Mucho Porque Pues se puede Se puede trasladar A cualquier lado Y si no le compré Un coche Antes Es prácticamente Amigos Porque estuvo Un año y medio O un poquito más Sin salir de la casa Sin ir a su trabajo Sin hacer prácticamente Nada Entonces No tenía sentido Comprarle un coche Y tenerlo Un año y medio Ahí parado Ahora que lo empieza A necesitar Ya lo tiene Y justo como se lo dije A él Es un coche El cual Se lo regalo Ahorita Para que él pueda ir Readaptándose Digamos A lo que es el tráfico A lo que es manejar Pues prácticamente a eso En cuanto a él Se sienta listo Es muy probable Que le regalemos Un coche Un poquito mejor Y si Como se lo dijo a Marco Inclusive Le decía a Marco ¿Cómo ve? ¿Le gustó? Y dice Yo con mucho menos Me hubiera conformado Y lo sé Lo sé Porque Pues mi papá No es de coches Costosos No es de coches Ni siquiera Y cuando Empecé a grabar Creo por ahí En algún clip O sea Va a escuchar Que le dije Es un bocho Y luego me dice Mamá Oh su papá Siempre ha querido un bocho Es su sueño Un bocho Le dije No mamá ¿Cómo crees? No existen los bochos De cuatro puertas Al menos Que no sean Que yo no los he visto ninguno Pero bueno Creo que es un coche Que le va a funcionar mucho Se los vuelvo a repetir Que le gustó Que lo van a disfrutar Y que sí Es un coche Prácticamente Del año Que cuando Lo quieran utilizar Para ir A algún lugar Lejos de la ciudad También les puede servir Y Pues bueno Espero que haya sido Si les agrada este video Amigos Es un video Cortito quizá No tiene Mucho Mucho que añadir Preferí no Grabar Pues Como los momentos Donde estuvimos Platicando en la casa Y demás Pero Créanme Que le gustó mucho Y pues a mí más El hecho de Regalárselo Se siente Se siente bastante chingón Sé que lo van a utilizar mucho Y que les va a funcionar De una manera Muy cabrona Adiós andar en camión Que no debería de hacerlo Ni siquiera Adiós andar en Uber En taxi Ahora En su propio auto En su comodidad En lo que Le pueda servir el coche Seguro le va Le va a ayudar mucho Vamos a dejar este video Amigos Saben que me apoyen mucho Si dejan su like Dejan sus comentarios Que tal les pareció Y compártanlos amigos No olviden que Tengo un Instagram nuevo Mi Instagram anterior Si es que ustedes ya me seguían Bailo No sé que sucedió Instagram Únicamente me lo inhabilito Y demás Si ustedes quieren seguirme Se los dejo en la descripción Santana por ahí Se los dejan en algún lugar No es el mismo Instagram De antes Es uno nuevo Que acabo de crear hace poquito Y pues Vaya a seguirme Nos vemos en el próximo video Muchas gracias